Gracias a Dios se hizo una instalación muy formal por parte del Ejecutivo Municipal y a mis compañeros de la Mesa Directiva desearles y augurarles todos los éxitos en esta nueva vigencia 2023. ¿La posición suya cuál va a ser? No, pues seguimos ahí, como siempre hemos venido, trabajando de la mano del Alcalde Municipal, del equipo de coalición de gobierno y obviamente yo creo que aquí ni siquiera es trabajando por el Alcalde. Yo creo que aquí nosotros tenemos que ser muy inteligentes y muy responsables y aquí queremos trabajar y tenemos la intención, como hemos venido siempre, de trabajar por cada una de las comunidades de nuestro municipio del Zulí. Muchas gracias, consejero. Gracias, Daniel.